Música Me llamo Juan Isidro Hernández, nacido en la provincia de Formosa. Hace 34 años que trabajo acá. Los alumnos son mis compañeros. Ellos vienen a aprender y yo los atiendo de la mejor manera que pueda. No tengo opciones de quejas absolutamente de nadie. Yo estoy muy conforme y hasta se puede decir realizado. Cuando los primeros tiempos que venía acá, por alguna razón, me sustrajeron cosas a veces. Somos casados dos veces ellos y yo. Miren. Sí, de veras. A los 25 años nos volvimos a casar. Yo soy un convencido que soy un kiosquero y ellos en su momento van a ser arquitectos. Entonces, yo mantengo esa diferencia. Música 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 Música